¡Suscríbete al canal! Efectos de que sea más consecuente con las personas que también nos siguen con alguna discapacidad auditiva y para que puedan acceder a toda esta información de jaque. Hoy desde el Parque de Río Negro, como siempre, el coequipero de las Mil Batallas, Cristian Santiago Gómez y ya vamos a presentar a nuestro invitado, que es el secretario de Gobierno del municipio de Río Negro, un abogado con una amplia trayectoria en el sector público, ha sido concejal, personero y hoy está al frente de la primera cartera de la municipalidad. Cristian Santiago, no hablo más, hermano, para que no me regañe y usted intégrese también. Carlos Mauricio, gracias, hombre, por esa presentación. Decía usted o hablaba ya del invitado, le faltó decir también que ha sido precandidato a la alcaldía y otros temas más de los que vamos a tocar. Pero, Carlos, entremos en materia y presente usted el invitado. Claro que sí, ya como les había dicho, el secretario de Gobierno del municipio de Río Negro, quien ya cumple, ajusta ya siete, ocho, bueno, vamos para ocho meses ya de su gestión. Y bueno, arranquemos, secretario, bienvenido a Jaque. Muchas gracias, Pachón, Cristian. Muy contento de poder estar en este programa por primera vez en muchos años. Así es. Hombre, eso suena a reclamo, hombre, Carlos, hombre. Sí, pero verdad, ¿no? Es primera vez que pasa el secretario y con tanta trayectoria en lo público. Bueno, metámonos ya en materia porque el programa no es que tenga mucho tiempo, pero entonces sí vamos a ser muy concretos. Plan Integral de Seguridad y Convivencia, o Convivencia y Seguridad, 38 mil millones. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene articulado? ¿Qué proyecciones hay con ese plan integral? Sí, muy importante, Pachón. Es una construcción colectiva que hemos hecho con los organismos de seguridad del municipio de Río Negro, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Policía Nacional. Son las inversiones que haremos en ciencia, tecnología, innovación, en parque automotor, en infraestructura física para el fortalecimiento de los organismos de seguridad. Y son inversiones que ascienden a los 38 mil millones de pesos durante este cuatrienio. Como se lo dije, es una construcción colectiva en la que participaron todos los organismos de seguridad y van a ser todos los instrumentos técnicos, financieros y administrativos que nos permitirán seguir avanzando contra el delito, contra la delincuencia, contra la criminalidad, contra el microtráfico en el municipio de Río Negro, como lo hemos venido haciendo desde el primer día de gobierno. Carlos, usted en la Secretaría de Gobierno, y no solamente usted, sino la gran cantidad de homólogos, han presentado cifras positivas en este primer semestre. Claro, es lógico, estábamos encerrados. Para esta segunda etapa, ya que viene la reapertura, gobierno y la Secretaría de Gobierno de Río Negro tiene concretamente un plan estructurado, unas acciones concretas a realizar. Claro, lo primero es que no hemos parado de realizar semana tras semana los consejos de seguridad y orden público en el municipio con las distintas fuerzas, los distintos organismos de seguridad. Y también es muy importante decir que aunque hubiese existido durante este tiempo unas restricciones a la movilidad social, el crimen no para, la delincuencia no para, de lo contrario no se hubieran presentado homicidios en el país, hurtos, estafas, es que el delito no para, así hayan medidas de contención durante la emergencia. Pero Río Negro hoy, cuando usted dice que se muestran unas cifras muy favorables, también es importante decir que nosotros hoy hemos avanzado y estamos derrotando durante estos ocho meses de gobierno los delitos, por ejemplo, como las lesiones personales que tienen una disminución hoy del 26% en relación con ese mismo periodo del año 2019, una reducción del 45% del hurto a personas, tenemos hoy una reducción del 61% del hurto a residencias y tenemos una reducción del 49% del hurto a comercio, que fueron los delitos que de una u otra forma se perdieron en el año 2019, nosotros comenzamos derrotándolos y creo que vamos a terminar el año derrotando estos delitos. Otros de mucha complejidad, como el tema de los homicidios, hoy tenemos tres casos más que en el año 2019 y una gran y constante relación de esos homicidios a la actividad del microtráfico y a las economías ilegales que estamos combatiendo. Prueba de ello, las cerca de 173 capturas, hoy todas con medida de aseguramiento, donde los bandidos están en la cárcel demuestran también una efectividad contra la impunidad y eso también es un logro muy significativo de estos primeros ocho meses de gobierno de Santiago. Lo que decía Cristian Santiago frente a lo que viene, porque para nadie es un secreto que Río Negro tiene la dinámica de una gran metrópoli y las cifras de desempleo son altísimas, la situación social es difícil en los hogares y ya las grandes ciudades están acusando que se están disparando delitos como el hurto, propios para salvaguardar la integridad de algunas familias que la pasan bien, no es una justificación por lo que lo hacen, pero se disparan ese tipo de delitos. ¿Río Negro ha tenido alguna proyección para combatir ese flagelo o se ha visto algún incremento? Claro, no. Nosotros en Río Negro el tema del hurto es un tema que ha disminuido considerablemente. El hurto a personas ha disminuido en un 45% y el hurto a comercio tiene una reducción del 49%. Pero no esperan que se dispare de pronto los... Pero Carlos, hagamos este corte y regresamos porque ese tema está bueno para que discutamos, pero aquí nos hacen señas de que vemos unos mensajes institucionales, ¿vale?